Gane, 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 va Ahí, ahí es donde se va Uy, que la ninjue puta Paré, 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 paré Uy, marica Chúpalo Ya párenlo, marica Ay, vamos Ay, Virgen Santísima Dios mío, joven Virgen Santísima, agárrense a los niños Niñas, cuida, niñas ¡Hasta mierda! Hola señores, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Full Kart Si usted está aquí es porque el título le llamó la atención Hijo, este man acabó el canal de carros No puede ser No pudo, uy, no pudo, no pudo Bueno señores, este es un video muy fresco Que les hago a todos ustedes porque hace rato no subo contenido Y la razón principal es Por el tema de la pandemia Y todo este rollo Pues nos ha mantenido encerrados y no hemos podido probar Ir a probar máquinas Y a mí lo que me gusta verdaderamente Es ir a probarlas en la calle Y estaremos haciendo unos contenidos Pero la locura, algo que ha servido esto es a generar en esta cabecita Un contenido exclusivo que va a revolucionar absolutamente todo Esperemos que podamos hacerlo pronto y podemos estar ahí Les pido disculpas a todos ustedes si estaban esperando algún tipo de otro video Pero no, Full Karts no se ha acabado Seguimos con fuerza, seguimos subiendo contenido Síganos en Instagram Que ya está muy activo el Instagram de Full Karts Pueden seguirnos en arroba fullkarts oficial Allá pueden entrar y ver toda la información de carros Tenemos historias, hemos hecho concursos Con diferentes sitios de carros De otros instagramers Hemos estado ahí, de los que han salido en los videos Pero vienen cosas muy interesantes No se olviden, no se preocupen que esto continúa Vienen unos cambios interesantes Con decirles que posiblemente la camioneta la venda Y me compre un carro deportivo Dos pilas, está chévere el chisme ahí ¿Qué carro me aconseja? ¿Usted qué sabe de carros? Y dice que el calvo no sabe de carros ¿Qué carro se va a comprar? ¿Malo o malo un Renault 4? No, no importa Dígame qué carro me aconseja Dejen los comentarios para saber qué carro me compro No tengo mucha plata Tendré por ahí unos 35 millones, 40 millones No tengo mucha plata Pero hay unos carros muy buenos con esa plata Puede ser un, no sé, un Audi Un BMW Puede ser un Jetta He visto varias opciones en los Jettas Turbo El 2.0 Turbo He visto varios interesantes como para arrancar Haga en cuenta que yo voy a hacer ese curso De aprender y aprender Y vamos poco a poco Y vamos poco a poco Entonces me gustaría eso O si no, pues me tocaría de un carro más sencillo Engallarlo, así sea un Clio Y empezar a modificarlo Y empezar a subir de cilindraje Y de potencia el carro Pero sí, sí quiero aprender junto con ustedes De todo esto que es el maravilloso mundo de los carros Hay gente que sabe demasiado de carros Y quiero llevarlos acá Para que nos enseñen muchas cosas Entonces estén preparados Porque esta segunda temporada de Full Cards Viene con muchísimas cosas más Estaremos hablando que alrededor Sobre la mitad de junio Estaríamos subiendo un contenido exclusivo Para ustedes Aquí después de todo este show De lo que ha pasado con la pandemia Pero nos vamos con todo Así que muchachos, gracias Si es la primera vez que llega acá Suscríbase de una vez Para que cuando subamos contenido Le mande la notificación Active la campana Para que le avise Ahí diga que sí Que quiero escucharlos Dele su like Y también para motivarme Porque la verdad Sí me pone muy triste No tener contenido para ustedes Estoy generando Y no le voy a generar contenido A ustedes Chimbo Quiero una vaina bien bacana Algo que verdaderamente Tenga pasión Que se pueda sentir A mí me gusta sentir El motor Y a mí me gusta sentir Por eso me subía a los carros Y acelera Hijo de madre Eso era lo que me gustaba a mí Sentir el poder de los carros Que es una chimba Y acelerar los carros Lo más posible Es que yo ahorita empiece a manejar los carros Entonces eso genera Un poquito más Voy a hacer un curso en el autódromo Voy a aprender un poquito más De carros De mecánica Absolutamente todo Con verdaderos profesionales Y si usted está ahí Y me quiere enseñar Papá Escriba Escriba por la descripción O escriba en el interno de Instagram Y hablamos a ver Qué vamos a hacer Listo Y después usted gana Y le hago publicidad Mire que tenemos ya 50 mil suscriptores Está bueno el canalcito Entonces ya saben muchachos Suscríbase en el canal de Full Cars Activen la campana Y síganos en las redes sociales De Full Cars Un abrazo para todos De verdad Gracias por estar aquí Gracias por participar Los nuevos que han llegado Por los videos que han estado Un abrazo para ustedes Estamos haciendo cosas interesantes Un saludo gigante Para los parceros Baquet y para Camila Aguilera Que están ahí En la jugada siempre Para todos los que participan En los videos A 24K A todos estos pechurras Que siempre han estado Ahí pendientes Muchísimas gracias Y vamos con todo Porque vamos a hacer locuras Ahora sí Si el calvo está loco Ahora sí se trabo Este man Y vamos a hacer Unas cosas bien bacanas A conocer carros clásicos Y cosas interesantes Entonces no olvides Suscríbase Y ya dejo de hablar Porque hablo mucha carreta Full Cars no se ha acabado Esto apenas comienza Salvao Ay Es que es santísima Dios mía Lo pobre Ah Que chispa Mi marica Hasta luego No olviden suscribirse En el botón que le sale ahí Y hay una tamparita Ay Hay una tamparita Que le sale y le avisa Hay niños Hay niños Dios santo